Bueno, iniciamos la semana, cielo cubierto, con 10 grados 5 décimos de temperatura, habrá un leve ascenso de la temperatura durante el día, esta lluviecita que ha estado cayendo desde las 6.30, 6.35 de la mañana, durará apenas un ratito más, no mucho más. Esto es un inicio de semana, de otra semana que será sumamente intensa, cuando todavía falta mucho para que se normalice la provisión de combustible, la amenaza de ayer del ministro candidato es una amenaza ridícula, es para la gilada, el ministro candidato sabe que a más tardar el miércoles en horas del mediodía estará ya la provisión de combustible asegurada, toda vez que finalmente dos de los tres barcos que estaban en la posta de inflamables de Dock Sur, tal como nos describiera el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios de Mar del Plata, esos barcos estaban esperando, digamos, para que se hiciera efectivo el pago, pago que se debe hacer por supuesto en dólares. Quiero recordarles a todos que ya hemos comentado varias veces que en el mes de septiembre un barco que vino a aprovisionar a Shell había, bueno, también tenido una situación parecida, finalmente el Banco Central giró yuanes para pagar de las reservas en yuanes, de ese crédito que no sabemos cuánto dinero nos cuesta, no sabemos el valor que tiene para el área público ese dinero en yenes, después vino otro problema porque claro, al pagar en yen hay que ver cuál es el punto de equilibrio con el dólar, cuál es la evaluación, a cuánto te lo toma el que te envió la carga, etcétera, etcétera, pero bueno, se resolvió. En esto, ayer conversando con un querido amigo, con Alejandro, me decía, no, 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 tiene que ser otra cosa, no puede ser lo que te dijeron a vos, no puede ser, a un tipo como Maza no se le puede escapar esto de la botonera de control, bueno, hasta al cazador más experto se le puede escapar la liebre, dice el antiguo dicho, y efectivamente esta la dejaron pasar, habrán tenido fallas de comunicación con Flavia Arroyón, ignoro los entremeses de la cuestión, ser ministro, candidato, atender la rosca, alinear los gobernadores, alinear intendentes, bueno, todo eso en lo que está metido lleva, requiere muchísimo tiempo, la cuestión esta de la doble función, bueno, en algún momento te tiene que saltar algo por el costado, efectivamente fue lo que ocurrió, los dos primeros barcos ya habían ingresado entre el viernes a la noche y el sábado, el tercer barco casi seguramente va a ingresar entre hoy y el martes, con esto se va a ordenar, se supone que la parada técnica que están en las dos plantas, en las dos refinerías, la de Bahía Blanca, y la de esta que está en la zona de La Plata, van a estar en funcionamiento para finales del mes de noviembre, y con esto ya, digamos, el país en ese sentido tendría una mejor posición. La otra amenaza de masa que él va a sancionarnos no permitiéndoles exportar es una ridiculez, porque exportar es lo que trae dólares, dólares es lo que necesita la caja del gobierno, que tiene al Banco Central con casi 15.000 millones de dólares de reservas negativas, con otros 40.000 millones de dólares, que probablemente para este momento ya sea más, de pagos pendientes al exterior de distintas cuestiones. En el día de ayer por la noche, como si una gracia del señor fuere, se anunció con alta pompa que masa había habilitado una partida para pagar insumos de tipo cardiológico. Ustedes saben que hay serios problemas, nosotros venimos contándoles desde finales del mes de agosto, un caso de Mar del Plata que llevó a nuestro conocimiento, de una persona de 72 años que le tienen que colocar cuatro estén, la obra social que lo cubre hizo los pagos correspondientes, los estén estaban retenidos en la aduana junto con una partida de insumos médicos, con el otro tema que es el tema que maneja Tongolini, vos querés entrar a determinadas cosas y hay que ir y poner por afuera. Por otro lado, la devaluación de hecho que se ha producido, en este momento le están exigiendo a los importadores que una parte de lo que pagan será en dólares oficiales, la otra parte la tienen que pagar en una variable de los dólares estos que se utilizan para sacar dinero de la Argentina, el contado con liqui o el MEP, uno de esos. O sea, la situación es extremadamente crítica, es una situación extremadamente crítica por incapacidad, por mala praxis, por pésima praxis económica, pero sigue el delirio, entonces Massa va a Tucumán, participa de un acto y recita el preámbulo, parodiando grotescamente a Raúl Ricardo Alfonsín, seguramente como una señal para que más dirigentes radicales, los que ya están incluidos en el kirchnerismo, que son muchos, y acá en Mar del Plata hay un número de ellos que han participado activamente en la campaña de Fernanda Montotorraberta, digamos, digan, y bueno, no, en realidad nosotros estamos con la gran unidad nacional, ese mito que dice que el peronismo conduce y el radicalismo acompaña. Veremos qué es lo que ocurre de todo esto, cómo se define, porque ayer fue, digamos, una jornada muy interesante, definiendo las cartas, definiendo los lugares, Mauricio Macri estuvo en el programa de Jorge Lanata, Jorge Lanata que ahora reculó en chancletas, mal, mal, reculó en chancletas mal, dijo, no, no, me entendieron mal, yo no voy a votar a Massa, no, de ninguna manera, yo no tengo nada que ver con eso, había salido, pero sabés qué, en velocidad crucero, a decir, no, bueno, Massa no es kirchnerista, Macri le dijo de todo en la cara, con ese tono siempre educado que tiene el presidente, y no pudo responder o atinar a nada, solamente en un momento le dijo, bueno, mirá, tenía estos minutos, nada más, es una cosa increíble, ¿no? Llamás a una personalidad como Macri, lo llevas a tu programa, lo anunciás durante todo el tiempo y después le pones un límite, cuando le habías dado antes 20 minutos al perdedor eterno de Gerardo Morales, que la única vez que ganó fue con Macri candidato a presidente, realmente es increíble, verdaderamente es increíble, un Gerardo Morales que está perdido, se tuvo que ir el otro día corriendo, corriendo, cuarbataclana en tacos altos, porque lo putearon en la salida del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, mal, mal, estoy hablando de algo que a mí no me gusta, que me parece sumamente negativo, y también la pasó muy mal, lustó, en dos lugares, en un restaurante y después en otro lugar, donde creo que fue a hacer una compra, la gente empezó a gritar, está lustó, está lustó, está lustó, ahora lo que le han bajado el precio a comunicar esto es increíble, pero estas dos cosas ocurrieron, como ocurrió la movilización del día de ayer, que no fue transmitida por ningún canal de la televisión metropolitana, vergonzoso lo que pasó ayer, la gente gritaba y la tele dónde está, la tele dónde está, aunque había ahí un camión, yo veo en uno de los vídeos que hay, un camión de exteriores sin identificación, probablemente ha sido o Crónica o Canal 26, pero ni La Nación Más, ni A24, ni TN lo transmitieron, el que se encargó de enmendar la plana en la cara de todos, fue Tarico haciendo la magistral interpretación que hace, entre otras, en este caso la de Macri, y estamos en un escenario realmente muy interesante, los primeros tres días posteriores a la elección, una sola consigna era imperativa en las redes, voto en blanco, voto en blanco, voto en blanco, voto en blanco, el miércoles cuando ya estaba establecido que había existido la reunión en Acasuso, en la casa de Macri, cuando ya se conocían algunos detalles de todo este tema, las tornas comenzaron a girar y la consigna es, hay que votar a Milley, hay que sacar el kirchnerismo, hay que votar a Milley, hay que sacar el kirchnerismo. Ayer preguntado, la verdad que no sé en qué medio, Milley dijo, no me caliento más, estoy más frío que Disney, ¿no? Porque esto es lo que, bueno, le han pedido, mirá, bajá el tono, qué sé yo, él explicó que el otro día cuando estaba con el pelado Trebuch en A24, en ese momento había dentro del canal una situación porque había paro del sat-sat, y entonces había gente hablando detrás del tema. Ahora ahí hay, como en tantas cosas, doble rasero. Se había ocupado la semana pasada, Johnny Viale, de mostrar que Cristina había tenido una actitud igual en C5 Néstor, en un momento determinado estaba siendo entrevistada y se quejó del murmullo, de los ruidos y demás, y amablemente le dijeron, bueno, mirá, disculpa, qué sé yo. ¿Cómo se juzgan estas cosas? Es curioso. Yo es el día de hoy que me pregunto, con respecto de muchísima gente inteligente, qué parte no entendieron de todo lo que estaba pasando durante el gobierno de Macri, y qué parte no entienden cuando se compran todo el tiempo operaciones absurdas, fantasiosas, como la que quisieron plantar en las primeras horas de conocido este encuentro y estos acuerdos. Por supuesto que nadie, ni Milley, ni Macri, ni Patricia, van a hablar del tema de cargos. Pero está claro que hacia adelante, Milley tiene una reconfiguración, si es elegido presidente, de su relación de poder y que todo se va a reconfigurar. También no es menos cierto que independientemente de quién pudiera quedarse con la marca, lo que conocimos como Juntos por el Cambio ya no existe. Cualquier idea de bueno habrá que ver, no, no, es imposible. Y esto, digo, lo puedo decir de este lugar sencillamente porque siempre les dije que la elección se perdió en la provincia de Buenos Aires. La elección se perdió cuando María Eugenia Vidal no hizo campaña. La elección se comenzó a perder cuando armaron el plan B en un pacto entre Rodríguez Larreta, Guillermo Seita, gran operador, en ese momento a través de Manamen Anfi, todo el tiempo diciendo que la imagen negativa de Macri impedía que pudiera ser el candidato. El plan B se cayó el día que Laura Alonso se presentó con una joven, la joven es una militante del PRO de Necochea, pero que me dice que ahora vive acá en Mar del Plata, la llevó de la manito, se sentaron con Vidal en la casa de gobierno de La Plata, un día raro porque Vidal no iba nunca a La Plata prácticamente, muy porteña a ella, ese cuento de que vivía en la base y todo eso, ella prácticamente no iba nunca a La Plata, siempre atendía. Primero, en el despacho de la gobernación del Banco Provincia, cuando entró en crisis con los empleados del Banco Provincia, pasó a atender en el despacho de la Casa de Buenos Aires en la Capital Federal, ahí atendía. Y hay un militante radical de acá que la veía todos los días y siempre me contaba cómo iba, cómo venía. Todo un gabinete de gente de la Capital Federal que nunca conoció la provincia de Buenos Aires. La campaña se perdió en la provincia de Buenos Aires, Vidal perdió con Quicilio por dos millones de votos. Algún día van a terminar, les va a caer la gota y van a decir, a la puta, tenía razón Jacobo, se perdió en Buenos Aires por dos millones de votos. Esos dos millones de votos fueron clave, si no, Macri ganaba en primera vuelta. Pero lo que ocurrió, ocurrió y es lo que ocurrió, punto. Bien, ¿cuál es el tema? Se insistió en seguir adelante. ¿Por qué? Bueno, porque la marca, porque esto, porque el otro, porque aquello, porque las ambiciones. La verdad que ya estaba todo mal, siempre estuvo todo mal. Siempre hubo operaciones todo el tiempo de Rodríguez Larreta por todos lados, derramando barbaridades, conspirando contra sus propios compañeros de ruta. Y ni qué hablar de Lustó. Creerle a Lustó que es radical, es más o menos como creer que yo puedo traducir en simultáneo del ruso al castellano. Nunca tuvo sentido, pero bueno, se siguió. Y por supuesto está el otro enemigo interior, que es primero enemigo de sí misma y después es enemigo de todo, porque todo lo que estuvo lo rompió y todo lo destruyó, que se llama Elisa Carrió, quien ahora dice que ella haría campaña en 2025 para ser senadora. Bueno, tantas veces se retiró, tantas veces vuelve. Habrá que ver, falta mucho para 2025. En este entender que nos está pasando en este momento está el otro tema que es la cuestión que tiene que ver con los temas de si hubo fraude o no hubo fraude. 8.30 va a estar Guillermo Francos acá en el aire de la 99.9 y vamos a hablar de eso. Yo hablé con Francos un ratito el fin de semana de esto para entender, porque bueno, está el visga suya que te muestra el tema, la gente que se vuelve loca. Ojo con un temita, que ayer lo explicaron bien en TN. Hay un intento de hacer phishing mandándote un email que dice que como no fuiste a votar o no fue a votar un ser querido tuyo, te vas a tener que pagar la multa. Ojo que eso es fraude. Eso es fraude. Por supuesto hay gente que se pone muy mal con esto. Ayer me escribí a María José que fue fiscal. Dice, me fui re contenta. Donde yo estuve de fiscal ganamos ampliamente y después prendo la radio. Bueno, a ver, todo este tema del fraude se repite y se repite y se repite y nunca alguien ha podido probar que efectivamente sea así. Que la carga de datos, que la empresa, que el corte de luz, que esto, que el otro, que aquello, que lo otro, es un gran, ¿cómo diría? Un gran fantasma, no solo de la nuestra, sino de muchas democracias. Pero cuando la gente se expresa, se expresa. Ayer hubo elecciones en Colombia. Gustavo Petro perdió en todo Colombia. Perdió a lo largo y a lo ancho de todo su país. Perdió las principales gobernaciones. Perdió las principales intendencias. Perdió en los pueblos chicos. Perdió en los pueblos intermedios. Perdió. Sencillamente perdió. Y son dos años que pasaron. Lo que viene, por supuesto, lo que tenemos, la decisión que tenemos por delante es absolutamente inmensa. Ayer a la tarde, un referente de la UCR del interior de la República Argentina, no porque nosotros no estemos en el interior, nos malplantece, tenemos la idea de que no estamos en el interior. Bueno, del interior de la República Argentina me decía, mirá, la mayor parte de los gobernadores están en un problema. La política, la declaración política formal de la UCR es, estamos en estado de abstinencia. No vamos a definirnos. Ni masa ni mi ley. ¿Quién le puede creer? A Giacobiti, a Lustó, a Morales. Morales, gran derrotado, pero perdió mal. En Jujuy, pero perdió mal. Ha quedado en paños interiores en términos electorales. Y aparece todo este tema que es la reconfiguración que promueve Macri. ¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, por lo menos habría que decir que sobre la base del 23% que obtuvo Patricia Bullrich, hay un núcleo consolidado que tiene un pensamiento consolidado. ¿A qué le estaría apostando en estas horas masa? Bueno, a que mi ley tenga un deterioro de su propia base, que diga, ah, pero dejaste la motosierra. No vas a cerrar el Banco Central. No vas a dolarizar. Pero si yo pensaba que yo ahora ganando en dólares, como gano 250 mil pesos por viva, gana 250 mil dólares. Bueno, ese es un núcleo chiquitito que nunca ha entendido nada. Y así estamos. Quería también decir que el día sábado por la mañana, la UTOI tomó presencia y lugar allí en la zona de Playa Bristol, impidiendo que la feria DOC de Prepo que han querido instalar pudiera volver a instalarse. Quienes hacen de dirigentes de este sector, que es un sector que maneja millones y millones y millones de dinero en negro, en mercaderías en negro que circulan por toda la Argentina de una manera fantástica, a lo cual nunca a nadie le parece prestarle la debida atención, ni la FIP, ni la aduana, ni las autoridades municipales, ni nadie. Dijeron, bueno, esto altera la paz social. No hay ninguna paz social alterada en la Argentina. Está demostrado en estos cuatro años y en estos días que los argentinos no alteran la paz social. Cuando la paz social se altera es porque está armada y provocada. Quiero también señalar dos cosas en esta apertura. Apareció la joven alemana israelí que fue secuestrada, asesinada y cuyo cuerpo fue vejado por jamás. Primero, al hallarse su cuerpo, lo hallaron las tropas de la FDI penetrando fuertemente en Gaza. Fue comunicada a la familia y ahora se ha hecho público hace algunos minutos en esta madrugada para nosotros. Una chica que había ido ahí a una rape. Era una rape por la paz, por la buena onda, por el amor. También se conoció hoy que entre los secuestrados hay cuatro ciudadanos israelíes que son beduinos musulmanes. Es decir, la población beduina que habita allí junto con los drusos tienen ciudadanía israelí, participan de la vida de Israel, trabajaban en un kibbutz. También están entre los secuestrados. Y, por supuesto, no podemos dejar de sentir que hay un número muy importante, 23 argentinos entre los secuestrados, entre ellos un bebé de nueve meses. Después voy a hablar un rato más largo de todo esto también. Lo de Macri va a ser parte de nuestra entrega de hoy. Hemos tomado algunos conceptos de todo eso. Vamos a cerrar este bloque con dos cosas que pasaban ayer en la calle y que desafortunadamente el set de canales de Capital Federal eligió no mostrar. Pero, por suerte, hoy están las redes. Esto pasaba en el obelisco y en la 9 de julio, que no es el encuentro de los imitadores del hombre araña que logró ingresar alguien de los récords. Todo bien, todo bien. Todos estos argentinos estaban en otra cosa, estaban en hacer sentir su voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!